En esta tarde de septiembre, inicios de septiembre, recibimos aquí una visita a Radio Camacuá, muy esperada, porque este año para AEBU es un año de recordaciones de cosas, de hechos, que pasaron hace unas cuantas décadas. Y uno de esos hechos, en el año 84, fue una gran muestra que se hizo en el sindicato, que se llamó Muestra por las Libertades. Esa muestra, si bien tuvo el apoyo de AEBU, tuvo detrás de ella un grupo de personas, de artistas, de impulsores. Y tenemos aquí a quien fue el alma mater de eso, si le podemos poner un nombre, porque Clemente Padín, que es el invitado de Radio Camacuá de este día, quien trabajaba en AEBU en esos años, artista plástico, poeta. Exacto. Porque ahora vamos a hablar un poco de tu historia de AEBU, de cómo fue el vínculo. Cómo vos empezaste a estudiar Educación Física y terminaste acá en AEBU. Sí, ¿cómo empecé? ¿Querés que te cuente? Por supuesto. En 1977, a mí me encarcelaron de nuevo, yo ya había estado otra vez en cana, y en el penal de libertad me encontré con un señor, un orgullo alto, muy simpático, conversábamos, hablábamos con su oficina, tratábamos un poco, y él se iba allá. Y cuando estaba a punto de irse, me dice, Clemente, vení, anda a AEBU, y decidí que los mande el alemán. Yo creí que la verga parada, ¿qué es esto? Tal vez, bueno, no lo vi nunca más, porque se fue para Alemania, incluso me parece que, era el dirigente de acá. ¿Te acordás como era el nombre? No, flaco alto, no me acuerdo el apellido, pero le decía el alemán. El alemán. Bueno, ¿Le hiciste caso? Bueno, llegó un momento que yo estaba bajo la libertad, vigilado allá en, por el 79, o sea, o sea, me largué para acá, y vine a hablar con los compañeros, este, y profesor de educación física, y ya tenéis 40 y pico, oh, qué viejo, que es un niño, claro, de educación física, tiene 60 y joven, este, bueno, me tomaron igual, pero no para dar clases, no para cuidar vestuarios, y ahí estuve casi como un año y pico, hasta, este, que ya, ya el periodo democrático se abría nuevamente, este, y, y ahí me dieron grupos, ya, ya trabajo, clases de adultos, clases de niñas, bueno, era lo que yo sabía, realmente, no cuidar el vestuario, este, y, tuve la suerte entonces, de ir evolucionando, este, claro, yo, 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 yo fui, fui recién, igual que todo el mundo, y allá por los 90, este, me cambian de área, este, paso del, del área de fideoconsumbre física, al área de, de, de la edición, prensa y propaganda, ahí va, y bueno, a mí me vino muy bien, porque yo estaba, estaba, estaba publicando mucho, este, además, yo, yo venía muy temprano a veces, para, para recortar todas las noticias, armábamos un diario con un señor, como, tipo simpaticísimo, que me tuvo que aguantar como tres o cuatro años, este, y, y, bueno, seguí trabajando ahí, hasta que aparece la, la, la computadora, que me di un favor, me hizo increíble, porque, me abrió las puertas del futuro, ¿no? como quien dice, ¿no? estar, estar aprendiendo, códigos nuevos, cosas nuevas, este, y, bueno, y poco a poco, nos fuimos, este, consustanciando, y trabajando juntos, hasta que llegó un momento, y que, bueno, ya llegó la fecha, yo llegaba a los 60 años, este, en el 2000, y, nos jubilaron, este, y nos dieron, un impulso, este, para, para que lo hicieran, porque, eso dependía de nosotros, eso fue una conquista. Y contame una cosa, Clemente, cuando, porque, ahí me contaste ya toda la historia en AEBU, desde que entraste, hasta que te jubilaste. Sí, sí. En esos años, ¿no? En los finales de la dictadura, AEBU era como un polo, de muchas cosas, ¿no? Porque acá ocurrían, este, cosas en lo que tenía que ver con la cultura, en lo que tenía que ver con lo deportivo, en lo que tenía que ver con lo social, porque la parte gremial, era lo que estaba prohibido, y se hacía, de alguna manera, este, clandestina, ¿no? Este, acá nació, este, el PIT, este, un montón de cosas de esa época. ¿Qué recordás de esos años, ochenta y pico, acá en AEBU? ¿De cómo, no, como pasaban en ese momento? lo pasé, En AEBU tuve, 20 años. En los años 80. Bueno, años 80, yo era un niño, casi. 80, 80, 80. ¿Eh? En los años 80. 80. Bueno, ahí, espera, tenga mentir, sé de lleno, yo trabajar, este, como un funcionario, ya acreditado, ¿no? No un cualquiera que esté ahí, sin registrar, como funcionario, ¿no? Eso fue muy importante, así, para mí, eso, ¿no? Porque, porque me dio la calidad de, de, de relacionamiento, que yo necesitaba, ¿no? Que sea reconocido, en mi profesión. Y con la parte de cultura, ¿cómo empezaste? Bueno, ahí, este, creo que, comenzó, en que, en que aparecieron, gentes nuevas, y en el área, preciper, paganda. O sea, de que mi trabajo, lo fueron tomando ellos, era gente más de confianza, porque eran dirigentes, este, yo era un funcionario, la cosa empezó a cambiar ahí, este, y, y creo que me fui arrimando, al área, este, cultural, ¿verdad? No me acuerdo muy bien, las cosas que hice, las que reconecé, pero, juegos, y cosas así, con los niños, este, traíamos a los niños, este, del, bueno, de la escuelita, de ahí, uno, del jardín, del segundo piso, lo bajábamos acá, este, y ahí, si cambió completamente, porque ahora, los niños, este, prácticamente, como que se representaban a ellos, este, y, y tomaban nueva conciencia, de lo que eran, este, y, fue muy provechoso, ¿no?, para, para darle un sentido a la vida, y, y cosas así, ese, los psicólogos lo venían diciendo, hace muchos años, pero, nadie le da pelotas, hasta, yo qué sé, hasta, empezó a aparecer gente, que dijo, no, un momento, vamos a aprovechar, esta situación, de la edad del chico, de los materiales que hay, de los espacios, como son ruidosos, silenciosos, y, bueno, este, como, como, este, acompañando, este, todo el desarrollo, de, este, de esas clases de niños, ¿no?, que siempre fueron muy buenas. Y ahí fuiste vinculando eso. Hace poco vi en la prensa, este, un recuerdo, y, este, 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 este año, aparte de los 40 años de la muestra por las libertades, se cumplieron los 50 años de jardín. Exacto, el jardín, ahí va, no me salía el cable. Y bueno, y vos nos trajiste acá unos, unos materiales aquí a la mesa. Y esto, para completar lo que venía contándote antes, este, eh, estuve trabajando como unos 15 años ya en Buenos Aires, y, y en las sucursales, en las provincias. Y prácticamente me conozco toda la Argentina, este, y acá está la consecuencia de mis cursos, eh, y está toda la corriente poética del siglo pasado, este, que lo iba desarrollando los cursos, este. Porque acá, acá aparte, vos juntaste lo que era la poesía con las artes visuales, que era una, era una vanguardia, decimos, bueno, una vanguardia de antes, ¿no? Pero en Latinoamérica fue muy fuerte en esos momentos. Y sobre todo, que los licenciaron letras. Claro. Y yo quería sacar un poco más de filo eso, ¿no? Que era, estaba el dinero ahí, debo reconocerlo, ¿no? Este, debo admitirlo, que me pagaban muy bien. Sí, sí. Este. Y bueno, y también nos trajiste unos, unos afiches acá. Bueno, sí, estos son los afiches oficiales, que, 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 que logramos imprimir, porque no, no teníamos, mucho dinero, este. Eso los hizo Oscar Ferrando, ¿verdad? Trae, trae una imagen, este, de Oscar Ferrando, que era un artista, igual yo, estudio grabado. Que la imagen es un, es una persona que está apresada, y un ave que, que levanta vuelo, ¿no? Claro. Y me imagino que los, que los colores, si bien son, son colores que, que se asocian a las, a las luchas sindicales, también seguramente tuvo que, que eran las posibilidades que había de imprimir en aquel momento, en el, en el sindicato, ¿no? Sí. Me acuerdo que, que yo cuando entré a Evo, que era así, y lo máximo que se imprimían eran dos tintas. Oh, sí, 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 sí. Este, es un cóndor, pero, 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 pero afortunadamente, en fin, los grupos cóndores, de Nominico, aparecieron después. Pero nosotros lo utilizamos primero. Nos cagaron. Para representar la libertad. Porque claro, porque estaba analizando todo. Sí, Y bueno, pero lógicamente no lo hace, ¿no? Y en esa muestra, se lograron juntar unos 300 o más de artistas, este, gente aparte, muy importante, porque estaba, bueno, sí, sí, desde la viuda Torre García, que, que había apoyado, a ver. Ahí era, era muy complejo, este, porque a fin de cuentas, estábamos, va, rememorando una tradición, que venía de lejos, este, lo más próximo, fue, este, esa muestra que hubo, en el, en el Museo Blano, allá en el Prado, este, en 1972, que se hizo una muestra, eh, contra el, los fascismos, o contra el fascismo, una de las dos, está por ahí, creo, este, y esa muestra fue, digamos, fue, el comienzo, digamos, de todo esto otro, ¿no? Que, claro, pierde varón, si no lo encara, de acuerdo a lo que estaba pasando, históricamente, en nuestro país, ya prácticamente, ya la represión había desaparecido, este, fue el momento, en el cual, me, me, me reconvirtieron, ya, ya había libertad, yo era, yo era, en el momento, era, era preso, bajo libertad, vigilada, claro, vos tenías que estar en tu casa, y de ahí, te, 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 te permitían venir acá, y era, hasta, los días sábados, en fin a mediodía, teníamos que presentarnos, en un, un guardiagucho, que está ahí, en la calle Dante, y, y Pablo de María, creo, una, no sé, ahí, bueno, ahí teníamos que ir todos los sábados, este, hacer acto de presencia, firmar, este, y comentar todo, lo que nos había pasado, este, bueno, pero, eran mecanismos, de lo que digo, de los cuales ellos se valían, para controlarlo, no, hasta que, hasta que me dijeron, que no fuera más, fantástico, bueno, ahí, para mí, terminó ahí, este, porque yo me sentí completamente libre, y acepté una beca, este, de la Academia Nacional Alemana, este, y, por, por, por un trimestre, un semestre, seis meses tuve, este, bueno, hice todos los trámites, pero, no me daban, el pasaporte, y, ¿qué pasaba?, que este, que el otro, y me comí unas cuantas plantonas, ¿no?, este, 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 fue todo lo que gasté como presa, que era una deuda como de 1.200, una cosa así, dólares, ¿eh?, y yo no tenía un peso, entonces, este, fui a la embajada alemana, y les apliqué, miren, yo estoy, muy bien, este encuentro, pero, y no puedo ir, porque tengo que pagar esta plata, ah, lo pagaron eso, lo pagaron eso, este, y, bueno, y pasé unos seis meses ahí trabajando con, con gente muy famosa, ¿no?, este, acá se siguen haciendo, acá tenemos el instituto que hace ese tipo de trabajo, que es el AEC, el espacio cultural, el EAC, el EAC, este, que los invitados pasan a trabajar, sí, sí, que hacen, hacen una, una residencia, bueno, a mí, a mí me dieron un apartamento, a todo lujo, y pasé los seis meses bárbaro ahí, porque, hasta que usé al otro lado, este, y, fue del 80 y, cuatro, y, sí, fueron el 84, o sea, que ahí fue, más o menos la misma época de la, de la muestra, ahí va, este, y, ¿cómo, y cómo hicieron, volviendo a la, a la muestra, para juntar a toda esa gente, porque vos me contaste, ¿no?, con Dumas Oroño, con Olga Lornadí, este, buena pregunta, porque, ¿cómo puede pasar esto?, porque era época que no, no había, no había celulares, no había, ¿no?, la gente se la ubicaba, o por conocidos, o por teléfono, esto está en la búsqueda de los compañeros que te iban a ayudar, ellos eran los que, lo que se conectaban con todos los artistas, hasta teníamos uno, que se iba a ocupar de los muertos, ¿no?, porque, porque para los muertos, teníamos, teníamos un espacio, en el cual, este, los familiares, este, mandaban fotos con firmas, y cosas así, ¿no?, y está Torre García, claro, sí, sí, estaba, yo vi que estaba Manonita Piña, este, filmando por, por Torre, por Joaquín Torre, hay mucha gente muerta, bueno, de eso, quería hablar, ¿no?, del incilio, del exilio, ¿verdad?, este, bueno, había mucha gente que estaba en el exterior, también, de los que están ahí, en la lista, ¿no?, y ellos mandaron obra, también?, mandaron, sí, 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 como, sí, porque ya ponía, ya, ya se había acabado, este, el control absoluto que tenían, tanto del correo, como de los envío postales, cosas así, este, o sea, de que ellos mandaban, en su lugar, de, de, de vía, y, 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 bueno, llegaban acá sin ningún problema, ¿no?, este, después, este, cuando finalizaba la muestra, se le devolvían, a la dirección que ellos habían dejado, y listo. Y me imagino que fue, fue muy fácil para vos convencer a los dirigentes de AEU, de hacer esa gran muestra. No creas, eso, eso me interesa que nos cuentes. Eso fue gravísimo, pasé meses, este, pero, pero, afortunadamente, en fin, invoqué con, uno, se me fue el nombre, este, que era muy buen orador, un flaco alto, morocho, un tipo que abría la boca, y, todo el mundo, un gran orador, ¿no?, este, y como secretario, estaba un señor, simpaticísimo. ¿Ese sería Siganda? ¿Siganda no era ese? ¿Eh? ¿Ese no era Juan Pedro Siganda? Siganda. Siganda. Ese. Ahí va. Bueno, este, y además un tipo inteligente que la, que la, que la vio todo, ¿no? Dice, acá, ahí vos tienes que, tienes que meter la pata, porque si no, se me va a meter la guerra, porque, este, este, no cuesta prácticamente nada, entonces, cuesta un poco de dinero esto. Uh-huh. Este, pero bueno, eso lo necesitábamos. Sí, sí, que hacer una muestra, después, vamos a pedirle a los compañeros de Radio Camacuá, que puedan, puedan publicar los nombres de quienes estuvieron para tener esa verdadera dimensión de esos artistas. Ojo con eso, porque toca muchas sensibilidades, es decir, mucha gente, ya, no estoy, si yo, yo, yo mandé la pieza. Lo que pasa es que esto se imprimió y seguían llegando obras. Ojo con eso. Este, está prácticamente, todo, este, nos entramos a mirar y, y para, matarse, este, yo te conté lo de la, de la muestra contra el fascismo. Sí, esa fue la del 72. Ah, el 72, ahí va. Esta tuvo más gente que esa muestra, ¿no? Tuvo, no, tuvo menos gente que esta. La del 72 tuvo menos gente, por eso digo, la del 84 tuvo más gente. Sí, sí, sí. Acá en esta lista hay algunos escritores, ¿no? Pero bueno, no es tan importante. porque son escritores, pintores. Claro. Pero acá, mirá, acá tenemos Ernesto Vila, que estaba en Francia, acá lo señala. Bueno, pero Vila está acá, está con nosotros. Flaco Vila está acá. Marta Restucia, va a ser teatro esta mujer. o Vila está acá. Bueno. Osvaldo Paz, mirá, el flaco. Me estoy acordando de alguno. Luma Cerroña. Por ejemplo, Eva Olivetti, ¿aún vive? Eva, Eva Olivetti. ¿Eh? Eva Olivetti vive? Sí, sí, sí. Por la que vive... Yo le acuerdo, haban la visto hace poco. voy a grabar ahí. Las obras de Bernabé Miquelena, Aldo Peralta, mirá, Aldo Peralta. Del grito, rocen expuestas gracias a la deseo de su familia. Estas son cosas que nos obligaron a ponerla, no es el comentario nuestro. Para hacer la obra. Pero está bien, es justo. La muestra por las libertades se expone en varias salas en virtud de la cantidad de obras recibidas durante los meses de septiembre y octubre. Las exposiciones se inauguran en fichas sucesivas según la información que se dará por la prensa. La Comisión de Cultura de la Asociación de Bancar y el Uruguay y el Comité Organizador agradecen a todas las personas e instituciones que en su colaboración hicieron posible esta muestra. Bueno, y después esto viene acompañado por un texto que no es muy... no creo que haya sido muy eficaz, ¿no? Porque... Bueno, pero un texto bien de la época, ¿no? Seguro. Porque se ha mencionado a ese momento. sí. Ahí va. Estaban varias salas, ¿no? ¿Cómo era el sistema de muestra entre una sala y otra? Pues salas estaba, estaba Evo, estaba la Ciencia de Jóvenes, estaba el Club de Grabado. dividido, digamos, todo Montevideo en zonas. Y cada cual era atribuida a uno de los de los que forman grupo ahí, ¿no? Y ellos eran responsables de todo eso, ¿no? Ahí tenían dinero para pagarle el taxi o la obra. Y cuando terminaba la muestra de Villacayacá era así urgente porque era un peligro que se la pudieron llevar. Porque, claro, digo, toda esta gente fue con lo mejor que tenía. Y realmente se portaron muy bien, ¿no? Bueno, y cada dos semanas aproximadamente, de hecho, no me acuerdo muy bien, pero todo dependía de la situación relacional, digamos, con las entidades que siempre estaban a hacer Y cada dos semanas rotaban las obras. A veces había algunos que no querían que les sacaran las piezas, pero estaban ahí atrás, estaban los artistas. Qué interesante ahora que no pienso, pero había notos que estaban apuradísimos también. No, ya que esto les pasó. Bueno, pero ¿por qué los edistas entonces, no? ¿Por qué no firmaban además un compromiso? Y, bueno, pero no hubieron así grandes problemas, ¿no? Debo decirlo. hubieron tal vez algunas situaciones violentas con algunos artistas de tendencia contraria, ¿no? Como es que no querían que hicieran la muestra, ¿no? o querían aparecer ellos como los primordiales. Bueno, con eso tuvimos más problemas que con los dirigentes. Pero por eso pasa, ¿no? Pero, digo, fuera de eso vieron y bueno, y ahora aparte de eso queríamos hablar un poco de vos y de tu carrera porque vos fuiste en el 2005 te dieron el premio Figari a la trayectoria. ¿Perdón? En el 2005 te dieron el premio Figari a la trayectoria, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y esa trayectoria fue el Banco Central y el Museo Figari. Sí, sí. Vos fuiste uno de los grandes artistas de arte correo. Sí, un poco. Contanos un poco de esa faceta también. Bueno, eso va a ser generado en las áreas de lo que se conoce como flujos art de los Estados Unidos. Ahí varios artistas descubrieron que el arte correo era un medio impecable para poder concretar la comunicación. O sea, un cambio se pasa del arte en general a una situación de arte muy especial por el medio de transmisión por el soporte. Y el soporte en este caso era un instituto oficial que transmitía postales, sobres, paquetes postales y que prácticamente no era una tendencia artística en sí en sí mismo porque el soporte toleraba cualquier forma artística. No podía mandar una postal con el sello digamos de las tendencias abstractas o realistas o lo que sea. Porque le interesaba eso. Era el soporte y cómo se ejecutaba. Porque lo importante era que vos recibieras esa comunicación y vos no te dice nada. Yo dibujo un pegoteo ahí y vos recibís y mirá qué interesante. Pero lo que te está diciendo el tipo el que te la manda es mirá estoy vivo todavía. ¿Entendés? Eso era bien de lo que proponía esa corriente del fluxo que era la acción y era la acción de ahí de enviar ese soporte. Y uno de los más importantes era un un artista muy conocido muy laureado Dick Higgins que se se hacía muy amigo mío porque él tenía letras igual que yo pero empezó antes y terminó antes y para su tesis final él había elegido el tema de hacer un libro en el cual se hablara de toda la tendencia de todas las épocas sobre la poesía visual. Entonces me manda a pedir a mí que le envíe materiales del siglo XIX y bueno y como yo estaba ya en la facultad y eso sí con varios compañeros y le conseguimos una antología así lo menos con poemas visuales del siglo XIX sobre todo en Perú que tiene un montón de trabajo y Paragüel también nosotros apenas si teníamos a como teníamos un gran gran poeta que también se valió de la poesía experimental no recuerdo el nombre ahora pero es muy conocido ahí va este y bueno y a partir de ahí este como dije Inigama estaba muy atareado con sus obras y con sus cosas me lo agradece y me empieza a invitar él a que asistiera a los congresos que él asistía ¿cómo hace? bueno él tenía medios porque era una gran figura y son otros mercados el mercado nuestro no da a veces para eso y ahí empecé a viajar acá allá yo aprendí inglés en los congresos horrible y aprendí pero bueno obligado porque tenías que entender qué decían y fue el que me consiguió la beca para Alemania para la escuela nacional de arte visuales la derechland alemanes arte bueno ahí va este y eso es un capítulo aparte porque me fue muy bien ahí hiciste muchísimos contactos lo otro que tenés aparte y como prácticamente ahí me formé digamos profesionalmente porque este mi amigo me sacó la ceguera que tenía y realmente pasé muy bien aparte de todo eso ¿no? hice muchísimos amigos y y y hasta ahora he hecho 18 viajes a Alemania así que imagínate me están invitando casi permanentemente ahora la última invitación ya no ya no voy a poder ir porque no puedo sostenerme solo como elante ¿no? yo se pedí toda la independencia de moverme pero eso yo sé que vos sos muy modesto ¿no? pero todas esas invitaciones a Alemania es por eso que yo te decía hoy ¿no? sos una persona importante en esas ramas del del arte y del pensamiento ¿no? que a veces a nosotros nos cuesta valorar a los que tenemos bueno no nos cuesta tanto porque a vos tenemos el premio más grande que da Uruguay a sus artistas que es el premio Figari pero precisamos reconocernos más pero claro que sí a los valores que tenemos aquí realmente me hice muy amigo de todo el mundo traje exposiciones acá de fin a Montevideo de alemanas hice el cruce este dos veces de las Alemanias sí y traje un montón de itas porque pagábamos bien eran los marcos la época del marco los marcos sí este bueno y y eso continuó hasta que me fallece en Dijina pero en el 98 una cosa así el siglo pasado este y quedé un poco solo ¿no? pero pero igual mejor ¿no? porque ya empezamos a ganar solos ya empecé a tomar cosas de más responsabilidad como lo de Buenos Aires eso mi mujer no estaba de acuerdo pero si tenías que viajar permanentemente aquí tenías que viajar permanentemente sí pero bueno me pagaba muy bien este hasta que bueno llegó un momento que creo que yo renuncié las presiones y todo hasta que me gané el premio de de Córdoba y ahora hace hace menos de unos dos años atrás me gané el premio más importante de una galería italiana francesa este bueno un objeto medio digital o sea medio no sé qué ahí este y pero se quiero yo no podía creerlo porque como que se llama la galería es enorme es un negocio terrible pero bueno si ellos me premian sí sí todo se acepta cómo no bueno nosotros un poco acá también lo que queríamos era recordar la muestra por las libertades poder homenajear a quienes hicieron la muestra a ti entre ellos teníamos intención en traerlo y ponerlo ponerlo en valor yo te contaba que había pocos documentos en el sindicato de la muestra nos diste una alegría que tú tenés fotos de la muestra esa responsabilidad del bibliotecario va a juntar esos materiales sí acá hay muchos archivos y hablá bajito porque están al lado perdón chicos me disculpo pero fue una burrada lo mío no pero volviendo a esto nosotros queríamos de alguna manera recordar esos años recordar esa época a través de vos hacer un homenaje a todas esas personas que la hicieron posible que fueron muchos artistas fueron muchos gestores que quizá en ese momento no estaba tan en boga la gestión cultural pero hubo gente que hizo tendió esas redes hizo esos contactos hizo que fuera posible juntar más de 300 artistas en una muestra y que bueno la tuvimos acá en este lugar ahora estoy recordando a un dirigente que en aquel momento era muy joven que escribía poesía y un día me traen un cuadernillo ahí realmente a ver qué te parece esto y era buena y yo sugerí que lo publicara y lo hizo pero no me puedo guardar el nombre de obra y siguió escribiendo y siguió va trabajando como como dirigente acá en el club hacía unas publicaciones chiquitas no me acuerdo bien ahora pero fue uno de los que más me ayudó en convencer a su vez porque fue difícil el secretario era un gran muchacho muy simpático para acompañarle para la copa este y y después no lo vi más a ese creo que no lo conocí este y bueno ahí después yo lo encontré como como dirigente o como secretario del partido socialista ¿cómo que se llama este hombre? ¿quién sería? simpaticísimo Eduardo Fernández Eduardo Fernández puede ser puede ser Eduardo Fernández puede ser Blasina cada vez que me encontraba me tomaba el pelo entonces era Lalo si te hacía muchas bromas era Lalo Fernández muy bromista bueno y después este el mejor trabajo que hice en fin fue la muestra sobre Martí esa fue posterior ¿no? la muestra de Martí fue posterior bueno eso fue posterior ¿no? muy posterior no recuerdo muy bien ahora pero este fue una muestra enorme además vino el embajador cubano este la dirigimos acá en la en la sala que hay allá arriba este ¿cómo que se llama? una sucursal de ahí creo que es una sucursal no me acuerdo bien pero va pasando Solís o una de esas ah en la cooperativa bancaria puede ser en la cooperativa bancaria la cooperativa bancaria sí ahí en el primer piso que es enorme lo llenamos de obra luego este íbamos empatretando y escribiendo ¿no? bueno ¿cuándo podemos ir? vamos a llevar esto 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 y llegaba la respuesta ah qué bueno vénganse bueno ahí íbamos este con lo que me gustaría acompañar este de la otra gente joven y hacíamos la muestra en colonia donde sea porque teníamos este claro vos salió esa muestra salió al interior seguro este teníamos sedes este en cada departamento bueno creo que fue la mejor este ¿querés que te mande fotos? sí 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 todas esas cosas nos sirven mucho y bueno vos te adelantaste un poco a lo que yo te quería también este traer porque nos trajiste estos documentos que son los originales del afiche por favor dame por escrito yo te voy a dar por escrito y te vamos a dar este regalo no se viene a molestar muchísimas gracias abrilo qué lindo te ayudamos a abrirlo bueno te ayuda a ir rompemos nomás algo pero te digo vos te adelantaste vas a ver por qué porque es el afiche sí sí con la recordación vos no trajiste el documento original qué bueno que está vos mostrárselo ayer hacia la cámara chiquita cuánto después me la pueden mandar sí claro miramos para la cámara qué precioso muchísimas gracias además el marco está justo 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 es más chiquito que el original sí por supuesto pero está la esencia para rehacerlo nosotros díamos una foto chiquitita y yo la tuve que reconstruir toda con la computadora para que quedara imprimida me imagino pero buenísimo que nos pudiste traer uno sí te quedó muy bien está para el archivo para liberar muchísimas gracias bueno bueno muchas gracias a vos por venir hasta acá por acompañarnos bueno sabemos que no salís mucho de tu casa por eso te agradecemos doblemente que hayas venido completamente a sus órdenes para ampliar la nota para en fin pero lo que sea no hemos sido esto y bueno seguramente sí te vamos a tener te vamos a tener en cuenta porque sabemos que tenés tenés muchas muchos recuerdos y mucho archivo para poder compartir con los compañeros aquí bueno agradecemos entonces a Clemente por venir hasta Evo por haber ayudado a recordar esa muestra por las libertades del año 84 que es por ejemplo área bancaria si se aprovechan un conflicto o algo importante que quieran mazacar adelante ¿qué les parece hacer una muestra de anticorreo internacional apoyándose el punto de vista? piérenlo porque prácticamente no te cuesta un miltenso realmente sí vamos a tomarlo vamos a tomarlo en cuenta que aparte es algo que hoy las nuevas generaciones le hablas de correo y no el correo es eso por donde te mandan los paquetes dicen hoy pero pero detrás de eso está está esa forma de de hacer resistencia o hacer arte de hacer cosas que es atrás del correo y sobre todo que no te va a costar un miltenso porque no te exigen el catálogo claro si el catálogo lo haces con la se hace si uno quiere hacerlo o si quiere destacar el trabajo del instituto central si por ejemplo y después la pueden llevar al interior y yo puedo ir detrás dando cuchillos gratis bueno vamos a tomarlo con la gente de la comisión de la evocultura no pero van a necesitar una base de gente joven que les interese el tema si no no hoy día la gente joven este es fundamental para todos este bueno pero sin duda esta charla que tuvimos va a ayudar a que eso se pueda bueno ojalá que la escuche muchas gracias clemente por compartir este rato con nosotros bad runner bad runner pero bueno no 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 no